Hemos venido de Tumbes a esta hermosa ciudad Hemos venido de Tumbes a esta hermosa ciudad Porque queremos cantar de ese pueblo sus costumbres Porque queremos cantar de ese pueblo sus costumbres Si al río va usted a bañarse y toma el agua de coco Si al río va usted a bañarse y toma el agua de coco Verá que poquito a poco en Tumbes va usted a quedarse Verá que poquito a poco en Tumbes va usted a quedarse Y eso que no ha probado la famosa concha negra Ceviche de langostinos, el filete rico menos Y verá que por entero en Tumbes va usted a quedarse Y verá que por entero en Tumbes va usted a quedarse Buen cabrito donde atoche el chingano del tirano O dondito en la veneta, carne seca en la librada Si no quiere por marjona vaya a buscar la nueva onda Y si quiere un buen remojo Vaya al cantarito rojo Un cangrejo y una jaiba se pusieron a bailar Y las conchas aplaudían desde el fondo del manglar El cangrejo le decía Vámonos a Puerto Pizarro Y la jaiba contestaba Tengo a las patas con barro ¡Buenas! ¡Qué bueno compadre! ¡Arriba Tumbes! ¡Vamos a besa la palmera! ¡Y qué bueno que está el chico de carito! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ay! 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 Y eso que no ha probado La famosa poncha negra Ceviche de langostitos El pinete rico mero Y verá que por entero que en Tumbe va a hostia quedarse, y verá que por entero, en Tumbe va a hostia quedarse, buen cabrito donde atoche, el chimpano del tirado, cuando quito en la avenida, tarde se que la ha librado, si no quiere formar jornas, va a hostiar la nueva onda, y si quiere un buen remojo. ¡Vaya el cantarito rojo!